Saludos, buenas tardes, muy buenas tardes. Hoy es miércoles 17 de mayo de 2017 y cuando el reloj marca la una con ocho minutos, comenzamos con Amorín y así nuestro editorial. Libre diálogo, amplio diálogo, agenda abierta para hablar de todos los temas. Libre diálogo, amplio diálogo, agenda abierta para hablar de todos los temas. Como dice un eslogan que hay por ahí en las calles, hablando se entiende la gente, ¿no dice el eslogan? ¿Cuál es, que me digan cuál es la otra forma de atender los problemas del país? ¿No es a través de la palabra, del entendimiento, del intercambio de ideas, del intercambio de propuestas, de la búsqueda común, de la búsqueda de acuerdos que sean beneficiosos para todos y para todas? ¿O es a través de que no nos hablemos, pues? Imagínense si llegara el tiempo en que dijéramos no hablamos con nadie, no dialogamos con nadie, no nos da la gana de oír a nadie. ¿Qué se diría de mí si yo tuviera la misma postura de Fede Cámara de la Conferencia Episcopal o de la MUP? ¿A usted qué me está escuchando? Atentamente, compatriota, yo le digo a ti, compatriota. Como le dijo aquella vez Chávez, aquella misionera que estaba en Petar y le dijo, es contigo María, es contigo, compatriota. ¿Qué diría el país y el mundo entero si yo, presidente obrero, presidente pueblo, presidente humilde, presidente guerrero y combatiente, dijera, no dialogo. Me voy a la insurrección popular, a las calles, el pueblo, a las calles, no quiero hablar con nadie. Si yo hiciera lo mismo que Fede Cámara, que la Conferencia Episcopal y que la MUP, ¿qué opinaría usted, compatriota? Seamos sinceros, abramos nuestro corazón así y saquemos nuestra verdad. Eso es lo que ustedes aspiran de un país, de nuestro país. Que no haya diálogo, que se imponga la violencia. Que se impongan la guarimba. Que se impongan los que odian. Y que al final, de toda esa violencia, confusión y ese caos, surja un Pinochet. Y que al final, de la marcha de las antorchas, surja un Hitler. ¿Qué es lo que están buscando ustedes? Un Pinochet, un Hitler. Es la sin razón, es la sin razón. No tienen una sola razón para lo que están haciendo. En un país plenamente democrático. Y además con un presidente llamando permanentemente al diálogo con todos los sectores. Felicito a la Comisión Presidencial por el diálogo que ha establecido con los más amplios sectores sociales, culturales, económicos, políticos del país. Los felicito con sinceridad. El camino de Venezuela es y va a ser el diálogo. La paz, la democracia. Esta reflexión del presidente Nicolás Maduro fue el día de ayer. Consejo de Ministros número 269. Muy pertinente en estos tiempos. Debería ser atendida no solo por los actores políticos de la extrema derecha, de la más extrema derecha. No solo por quienes se consideran simplemente opositores. Debería ser un llamado fundamental a los medios de comunicación. Formales o no. Digitales o tradicionales. Entendiendo el papel que estos juegan en la construcción de la opinión pública. Ya nos decía el filósofo e historiador estadounidense Noam Chomsky hace algunos años. Que históricamente los medios de comunicación masivos, los más media, han probado ser altamente eficaces para moldear y modelar la opinión pública. Gracias a la parafernalia mediática y a la propaganda, se han destrozado movimientos sociales. Se han justificado guerras, se han ocultado delitos de lesa humanidad, se han incentivado corrientes ideológicas sobre otras. E incluso se da el fenómeno de los medios como productores de realidad dentro de la psiqui colectiva. Lo que llama el periodista Walter Martínez, la imposición de la realidad virtual sobre la realidad real. Utilizan estrategias como la distracción, la creación de problemas inexistentes, la utilización de elementos emocionales para anular la razón... O estimular la ignorancia general y la mediocridad para que el público no entienda lo que ocurre realmente. En nuestro país han llegado a mentir de la manera más descarada. Publicando imágenes de brutales represiones en Chile, Colombia o España. Para hacerlas pasar como situaciones ocurridas en nuestro país. Ya de por sí, esto que le acabamos de mencionar es grave. Es tóxico. Es antiético y sin ningún valor o principio moral. Para quienes, entre comillas, ejercen la labor periodística o los dueños de los medios donde trabajan. Tiene un eslabón más peligroso aún. Altamente riesgoso. Y es la alteración extrema de la conducta humana. El sometimiento a una gigantesca carga de afectación emocional. Y por consiguiente, la disociación de un grupo importante de la población. Llegando al punto en que este grupo disociado odie a muerte a la mayoría del pueblo venezolano. Que vive en paz, que aspira a vivir en paz y tranquilidad. Estos señores, no es simple y burda manipulación. No. No es simple manipulación mediática. No. Es un crimen de odio. Son crímenes de lesa humanidad que atentan contra la población. Es la exaltación pública en medios de las más peores conductas fascistas de la historia contemporánea. Son el penoso megáfono de la incitación a odiar y delinquir. Son el cartel mediático del fascismo. Como lo fueron hace algunos años Globovisión o RCTV. Hoy, desde otras plataformas. El nauseabundo trabajo de estos nuevos Goebbels continúa. Karaota digital, efecto cocuyo, el pitazo, la patilla, el nacional y para usted de contar. Son la expresión real de la cartelización mediática dirigida a agredir a la población. A la que dicen informal, informar. Y es una vergüenza lo que han conquistado. Su botín de guerra es la histeria de un sector de la sociedad. Sus medallas, la de estos medios, son los asesinados por el terrorismo. Que este mismo cartel intenta endilgar a los cuerpos de seguridad con mentiras y manipulaciones. Pero más allá de esto, es imperante, urgente, que haya un castigo a toda esta propagación de odio, de fascismo, de mentira y de terror. No pueden quedar impunes quienes hoy usan la comunicación de masas para destruir a las masas. Los dueños de medios, de estos medios de comunicación, si quieren asumir el ejemplo de la Radio Libre de las Mil Colinas en Ruanda o de la revista Cangura, también partícipe en el genocidio contra los Tutsi en Ruanda, pues deberían también asumir las consecuencias de sus actos. Los dueños de estos medios, Radio Libre Mil Colinas, la revista Cangura, fueron encontrados culpables por la justicia internacional de genocidio, incitación a genocidio y crímenes contra la humanidad. Que este mensaje sirva precisamente para quienes hoy, desde los medios de comunicación, televisivos, radiales, impresos o digitales, entiendan, el riesgo al que están sometiendo a la población venezolana y las consecuencias que podría llevarlos a ellos, quizás no ahorita, quizás no mañana, pero en algún momento a cumplir, a pagar por sus crímenes de odio, por sus crímenes de fascismo, por sus crímenes de lesa humanidad contra el pueblo venezolano. A regreso, estaremos conversando con el abogado constitucionalista, además, el miembro de la Comisión Presidencial Constituyente, Germán Escarra. A la pausa nos vamos a ir con un video, este dirigido precisamente a que usted, que está del otro lado de la pantalla, cuando empiece a ver las noticias que le llegan por cadenas de mensajería de texto, cadenas de WhatsApp, un pin de BlackBerry, una nota en una red social, un tuit, una foto en Instagram, pueda ir generando barreras y pueda ir generando filtros para entender lo que son las fake news, las noticias falsas, de las cuales hoy, lamentablemente, están llenos esos medios de comunicación que mencionábamos hace tan solo segundos en nuestro editorial. Con el video nos vamos a la pausa y ya venimos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Continúa con Amorín. En la una con 24 minutos de la tarde, ya se encuentra con nosotros nuestro invitado, abogado constitucionalista, miembro de la Comisión Presidencial Constituyente, el doctor Germán Escarra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Plase saludarte siempre. Igual, teníamos tiempo sin hablar, al menos en televisión, desde la última vez lo hicimos en TNT, Telearagua, en Mata de Coco. Mata de Coco, no fue ese. También, por el papel importante que ha empezado a desempeñar hace algunas semanas, que es ser miembro de la Comisión Presidencial Constituyente. ¿Cómo ha sido ese trabajo durante estos días, no solamente frente a las respuestas a los medios, sino en ese contacto directo con la población que tiene dudas, que tiene preguntas, que tiene también aspiraciones rumbo a la Constituyente? De verdad, es una experiencia muy buena. Comienzo por decirte que felicito al presidente de la República, porque él orientó una situación muy compleja y difícil de agotamiento ya de todas las formas de diálogo, hacia un diálogo superior en el marco de un proceso constituyente. Tú sabes que él ha podido decidir, de acuerdo a la Constitución, por otros instrumentos. Por ejemplo, el estado de conmoción interna. Ahí está ese instituto. Pero, a pesar de la humanidad que tiene la Constitución del 99, y que el estado de excepción es un estado, básicamente, de reafirmación del estado de derecho, de todas maneras, un estado de conmoción interna es algo muy delicado. Sin embargo, el presidente optó por la vía pacífica, constitucional, democrática, electoral que quedaba, que es la del proceso constituyente. Allí, en el decreto de convocatoria, con base a los artículos 347 y 348 de la Constitución, este último le da a él la iniciativa. Son cuatro, pero él es uno de los que tiene iniciativa de convocatoria del proceso constituyente para la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, bueno, él designa una comisión con el objeto de entrevistarse y de interactuar con todos los sectores de la vida de la nación. Y así lo hemos hecho de manera intensa. Esa comisión está presidida por Elías Agua. Allá hay personalidades muy significativas. Está María Iris Varela, que es ministra. Está Noemí, nuestra madre, así le decimos. La primera indígena diputada, constituyente. Está también, bueno, por supuesto, Elías Agua, que la preside. Está Arle Herrera. Está Isaías Rodríguez. Está Aristóbulo Isturiz. Está la canciller, Belsi Rodríguez, entre otros. Y todos, todos, ahorita la mayoría está desplegada en el interior del país. Nos hemos dividido por áreas. Yo tengo que estar en Monagas este viernes, este jueves y viernes, mañana y el viernes. Y además cumpliendo actividades aquí en distintos foros, distintos escenarios. Al salir de aquí estoy convocado a una reunión, al Palacio Presidencial. Y la verdad es que ha sido una interacción intensa, pero muy importante. En el sentido de recoger, primero, la reafirmación de que fue una salida adecuada, correcta, apropiada, dada la circunstancia y el momento que estamos viviendo. Al que tú te referías con mucha claridad hace cosas de minutos. Momento grave, momento violento, de mucha violencia. Un momento disolvente en el sentido de que hay sectores que ya más allá de la violencia se están moviendo en la anarquía. Lo que es muy peligroso y especialmente delicado. Y el proceso constituyente para poder instaurar un diálogo superior. No solo la recomposición de cosas, de asuntos que están establecidos en el decreto. Y seguramente se agregarán otros. Las distintas líneas que planteó el presidente. Pero es de destacar que la reacción mayoritariamente, no totalmente, mayoritariamente, muy, muy, muy positiva en el sentido de la paz, del diálogo, de apoyar a la asamblea constituyente y de recomponer al país de esa forma, por esa vía. Claro está, queda pendiente lo de la conferencia episcopal, que ha llamado la atención. A mí en lo personal, yo soy católico y a veces es difícil, cuesta comprender. Esto incluso frente a la instrucción del propio Papa Francisco, que han decidido, al parecer, ignorar la conferencia episcopal venezolana. Y hubo una frase desmedida del obispo de Barquisimeto, creo que hace dos días, que llegó y dijo, bueno, el Papa vive en Roma, nosotros somos los que vivimos aquí. De verdad, además de infantil, es muy desmedido. En todo caso, el tema de la conferencia episcopal, que no ha querido, no solo asistir, es que también, en la intención de nosotros, entonces, de ir allá a explicar, pues, no se trata de buscar convencer o no convencer, es de explicar lo que se está haciendo, pero se ha negado, pues, a cualquier tipo de reunión hasta ahora. Y en el caso de la mesa de la unidad, aunque asistieron dos partidos, asistieron 17, ¿no?, pero que no están en la mesa de la unidad, más dos partidos que sí están en la mesa de la unidad. Pero no asistieron todos los partidos como se esperaba, como se deseaba y como se desea. Y antes de venir para acá, en horas de la mañana, los medios de comunicación social salió, que por el contrario, la Asamblea Nacional, con esta mayoría circunstancial, aprobó ayer la creación de una especie de comité en contra del proceso constituyente, no solo con diputados, sino a los que se están incorporando facultades de derecho, universidades, académicas. ¿Este comité tiene algún rango legal, entendiendo que la Asamblea Nacional se encuentra en desacato en estos momentos? Ninguno de sus actos son legales, están al margen de la constitución. Ahora, yo soy de los que cree, Amorín, y tú estoy seguro de que tú compartas esto también. Me parece bien, es decir, el debate es dialéctico y me parece interesante que sectores que no están de acuerdo con el proceso constituyente, pues se organicen, expresen sus puntos de vista civilizadamente. Porque expresar un punto de vista, Amorín, distinto, no significa descalificar a alguien, no significa intimidarlo, perseguirlo, no significa quemar edificios, o quemar calles, o actuar polemológicamente en márgenes de violencia que son graves, que son delicados, que son peligrosos. El artículo 348 de la constitución, doctor Escarra, con ese artículo lamentablemente se ha hecho mucha manipulación. Se ha dicho en reiteradas ocasiones, por sobre todo voceros de la mesa de unidad democrática, que la constitución obliga al presidente Nicolás Maduro a convocar un referéndum consultivo para poder llamar a la conformación de una asamblea nacional constituyente. Si nos pudiera, por favor, aclarar, no solamente el 348, sino cuál fue la intención del constituyente al momento de elaborar ese proceso en lo que fue la creación de la constitución del 99. Así es. Fíjate, vamos a comenzar con los antecedentes y preliminares. Y cuando se fue el debate de la asamblea constituyente, si hubo dos constituyentes que plantearon el tema, uno fue quijado, planteó que si no debía formularse un referéndum consultivo después de la iniciativa, y eso fue derrotado, y la inmensa mayoría dijo que no, que para eso era la iniciativa. Pero después García Ponce, amigo mío también, y mi compañero, creo que él era el vicepresidente de la comisión, este también planteó lo mismo y volvió a ser derrotado por una inmensa mayoría. Por lo tanto, desde el punto de vista de la interpretación originalista, que se llama en materia de interpretación constitucional, habría que concluir que si el constituyente no quiso, y además derrotó dos veces esa posición por mayoría muy amplia, es porque no estaba planteada la idea de un referéndum consultivo. Vamos ahora a la norma, el 348 tal como él se presenta, y el 347 y el 349, ninguna de las tres normas que de alguna manera orientan este proceso, en el orden constitucional, habla de un referéndum consultivo. Pero vayamos más allá al orden práctico, al orden político, la oposición quiere una consulta, la va a tener, en una elección a Morín pueden ocurrir tres cosas. Una, que la mayoría no se la dé el pueblo de Venezuela, no creo, es una hipótesis que yo no creo, pero debo plantearla, que no le dé la mayoría en la votación universal, directa y secreta, a las fuerzas bolivarianas, a las fuerzas chavistas, eso puede pasar. Y que se la dé a la oposición, pasó en la Asamblea Nacional. Pero bueno... Es lo que puede ocurrir en cualquier elección. Claro, es una elección, eso hay que respetarlo. Pero también puede ocurrir que una inmensa mayoría de la población, este, in extremis diga, y se manifieste así, bueno, que no quiere la constituyente, con lo cual no acudiría a votar. De tal manera que la consulta como tal se va a dar en la elección. Claro, yo tengo una visión distinta de las cosas, yo creo que va a votar una inmensa mayoría de los venezolanos, estoy convencido, vengo recorriendo gran parte del país, no todo el país todavía, pero gran parte. Hemos estado en una diversidad de foros, en muy distintos escenarios, muy distintos, y la conclusión es que las fuerzas que acompañan al presidente deben ganar el proceso electoral en la elección para la integración de la Asamblea Nacional Constituyente. Pero de todas maneras, aunque esa sea una apreciación mía, eso de ninguna forma significa que es lo que va a ocurrir exactamente, nadie lo sabe. Eso se sabe una vez que se cuenten los votos, se cuente la decisión del pueblo de Venezuela. De tal manera que han hecho de eso ni siquiera un debate, porque no es argumental, sino lo que se ha hecho es plantear algunas distorsiones en la forma de mentiras en el proceso que ha iniciado el presidente hace dos semanas. Otra de las mentiras, que es verdaderamente delicado lo que se dice, lo he estado, y se escribe, lo he leído en varios medios de comunicación escritos, sobre todo, donde dicen que se trata de una elección de tercer grado, eso no es verdad. Han llegado a decir incluso que el presidente de la república... Va a delegar, va a designar, es decir, pero ¿cómo se les ocurre decir algo así? En todo caso, Amorín, la verdad es que la elección es del pueblo de Venezuela, que es el titular del poder constituyente, así está redactado, eso es parte de la doctrina que trajo la revolución bolivariana con mucha claridad. Pues no olvidemos que en Venezuela de 1811 a 1999, hemos tenido 16 procesos constituyentes. Hemos tenido 12 reformas, hemos tenido dos enmiendas, y hemos tenido un procedimiento de reforma que no se concretó finalmente. La conclusión de todo ese proceso histórico constitucional es que solo en el proceso de 1999 intervino de manera directa el pueblo de Venezuela como lo va a ser ahora, porque es una doctrina entrañable, no solamente al planteamiento del presidente, es una doctrina de la revolución bolivariana y de las propuestas incluso originales de Simón Bolívar sobre el tema, tanto en 1819 como después en las otras convocatorias constituyentes que tuvieron que ver con la gravitación del pensamiento político de Simón Bolívar. La consulta al pueblo, la promoción del pueblo, el entender que el pueblo es el titular único, exclusivo, de la soberanía y en consecuencia del poder constituyente, es una cláusula de oro o de diamante en este proceso. Y nadie ha dicho de ninguna manera que hay procedimientos de segundo, de tercero, de cuarto, de quinto grado. Eso no existe aquí. Aquí hay la norma central que se va a respetar, se va a cumplir y se va a ejecutar, que es el voto en forma universal, directa y secreta. Doctora Escarra, tengo que irme a una pausa. Es la una con 38 minutos. Al regreso me gustaría que siguiéramos tratando de aclarar o de derrotar algunos mitos que algunos medios de comunicación y algunas vocerías políticas han intentado meter en el ideario colectivo de Venezuela. Es la una con 39 minutos. Nos vamos a una pausa. Recuerden que nos pueden escribir a través de la etiqueta numeral escarrá con amorín, numeral escarrá con amorín. Nuestra cuenta en Twitter e Instagram es arroba jorgeamorín. Twitter e Instagram es la misma, arroba jorgeamorín. Igual las del canal, arroba btb canal 8 en Twitter e Instagram. ¿Tiene cuenta en Twitter, doctor Escarra? Sí, ahora te la comento. Ok, vale. Vamos a una pausa y ya venimos. Continúa con Amorín. Es la una con 43 minutos. Seguimos conversando con el doctor Germán Escarra Malavé. Doctor, justo le preguntaba ahorita, fuera del aire, hacemos la pregunta al aire. ¿Existe la posibilidad que temas como generar normas para regular la guerra no convencional o para hablar de las víctimas de la guerra no convencional, que en su mayoría son víctimas emocionales, se puedan discutir en el proceso de Asamblea Nacional Constituyente? Oye, además, tengo entendido, he tratado de revisar bastante, que no existe ninguna norma o ninguna ley en el mundo entero que hable sobre la guerra no convencional o sobre las víctimas, protección a las víctimas emocionales de estas guerras no convencionales como la que se aplica contra Venezuela. La verdad es que sí, sí se puede normar. Por supuesto, son normas generales que después deben desarrollarse en leyes y reglamentos y actos administrativos individuales o generales. Pero sí se puede y se debe. Una de las líneas del presidente en el decreto es el de la defensa de la soberanía. Se proclama la no intervención, la autodeterminación, la igualdad entre los estados, repitiendo las bases del derecho internacional clásico, mundial, y por supuesto del derecho interamericano. Y la verdad es que lo que ha ocurrido contra Venezuela obliga precisamente a trabajar estos temas, como hay que trabajar el tema del golpe de estado, como hay que trabajar el tema de las rebeliones. Hay temas que tienen que ver con la estabilidad democrática, la seguridad democrática, la seguridad de los ciudadanos, las libertades fundamentales, la propia estabilidad de la república que tiene que ser tratado en ese debate y de alguna manera arrojar algunas orientaciones que deben quedar establecidas en normas. Siempre entendiendo que las normas de una constitución, en general, es muy raro cuando no es así, pero en general son normas no reglamentarias. Claro, hay algunas que pueden serlo, el caso de la institución del amparo de los derechos humanos, ahí se reglamentan los procedimientos de amparo o el procedimiento de amparo. Pero digamos que la norma constitucional, ella es una norma superior y como superior ella es más general, porque de ella depende el conjunto de las leyes y el conjunto de los reglamentos que sí tratan de manera específica, pero con fundamento en la norma constitucional estos asuntos. El asunto de una guerra no convencional, guerras de cuarta y quinta generación, el asunto de los derechos humanos, en particular de las víctimas, la responsabilidad, un tema que no hemos tratado, no se trató en la constitución del 99, yo creo que hoy día tendría que tratarse, que es el de los poderes fácticos, no el poder constituido, clásicamente entendido, ejecutivo, judicial, legislativo, entre nosotros son cinco poderes, la estructura del Estado, no, es que hay poderes fácticos que actúan fuera de la administración pública, del Estado, de los poderes que acabamos de mencionar, la plutocracia, el poder económico, interno e internacional. Los grandes medios de comunicación. Los medios de comunicación sociales, esos son poderes fácticos. Claro, además encargados de moldear la opinión pública a su antojo. Así es, que es donde hay que establecer, bueno, normas de carácter moral, principios, valores, que permitan después al legislador, ya no sería el constituyente, el legislador, actuar de manera más específica. Ahorita estamos en un proceso pre-Asamblea Nacional Constituyente. Ustedes como comisión han recorrido diferentes sectores, como no los acaba de mencionar, van a recorrer distintos estados del país, para generar esa interacción, esa consulta. ¿Qué viene después? ¿Cuáles son los pasos a seguir para llegar a la elección de la Asamblea Nacional Constituyente? El presidente tomó la iniciativa de convocatoria, hace un procedimiento de consulta. Esa consulta le permite ajustar, moderar, modificar, consolidar la propuesta de bases comiciales que él debe hacer, porque tomó la iniciativa al poder electoral. Una vez que él entregue eso al poder electoral, el poder electoral ajustará, modificará, sustituirá, consolidará, dejará intangibles las bases comiciales tal como fueron presentadas. No lo sabemos. Un poder autónomo, él decidirá lo que en el marco de sus competencias y atribuciones corresponda. Pero ese es el próximo paso. Y el poder electoral dirá entonces cuándo es la elección y en qué condiciones. Producida la elección, entonces se integra a la Asamblea Nacional Constituyente, su primera actividad es desarrollar un estatuto de funcionamiento, cómo ella va a actuar, cuál es su duración, cuáles son los mecanismos de aprobación y de ahí iniciar el debate. Estos mecanismos son decididos por los propios constituyentes. Por los propios constituyentes, porque, bueno, no olvidemos que el poder constituyente originario en general es absoluto, es superior, está por encima del Estado y del resto de los poderes. Al contrario, los poderes quedan subordinados a él mientras dura el proceso constituyente. Se ha hablado de una refundación, o se ha dicho que se pretende hacer una refundación de los poderes, se ha dicho que se quiere sustituir la Constitución de 1999, incluso se ha dicho en el plano político que se quiere acabar con el legado de Chávez. Y lo digo en esos términos quizás un poco inóricos o sarcásticos, pero es que de esa manera se ha hablado de quienes durante 20 años han atacado el legado de Hugo Chávez, hoy se convierten en una especie de defensores, entre comillas. Sí, la verdad es que eso no está planteado, nunca ha estado planteado. Lo que se quiere es profundizar aspectos de la Constitución, como el Estado Social, que está previsto en el artículo 2 de la actual Constitución. Lo que se quiere es profundizar en la descentralización con nuevos sujetos, como por ejemplo las comunas, previsto también en la Constitución. Lo que se quiere es establecer nuevas normas que permitan la mejor defensa de la Constitución, incorporar un capítulo sobre los derechos de la juventud para ganar el porvenir. En eso se está trabajando intensamente. Lo que se quiere es mejorar los derechos de la mujer, entre otros muchos aspectos. Y el que habíamos hablado, la defensa de la Constitución, de tal manera que no es sustituir. Sustituir sería, si nosotros dijéramos, bueno, se va a sustituir la democracia participativa y protagónica. Ahí sí está afectando el legado de Chávez y sustituyendo el corazón de la Constitución. Pero eso no es así, eso no está planteado de ninguna forma. Pudiéramos decir que el planteamiento pasa, obviamente eso va a depender de los procesos que vayan corriendo, pero pasa el planteamiento por fortalecer el legado de Chávez. No solo lo fortalece, sino que se cumple con una deuda que estaba pendiente. El presidente Chávez quería una constituyente con sectores. Eso no lo logró en la primera oportunidad, excepto los pueblos indígenas. Ahorita se avanza en eso. El presidente Chávez quería una mayoría de mujeres, como queremos nosotros. Yo soy, en esa materia, soy de los que creen que en la medida en que haya mejores mujeres, pues será mejor la Constitución y las decisiones que se tomen, por las características de la mujer venezolana. Ya el presidente dijo, ya hagamos un esfuerzo. Claro, eso lo decide el pueblo, pero tú puedes hacer un esfuerzo de concientización en esa materia. Aparte de eso, el presidente Chávez quería incorporar sectores sociales. Esos son los que se van a elegir. Está dividido en circuncripciones territoriales y circuncripciones por ámbitos, temáticas. Correcto. Donde están los trabajadores y trabajadoras, donde están los empresarios. Es decir, están las comunas, la organización comunal o social del pueblo venezolano. Entonces, todo eso no solo va en el proceso de elección, siempre manteniendo el voto universal, directo y secreto y democrático. No existe eso de segundo, tercero o cuarto grado. Es directo. Y aparte de eso, intentando lograr, como creo que se va a lograr, una integración de todo lo que es la nación. Entonces, de este lado tenemos las circuncripciones territoriales que seguramente coincidirán con cada uno de los estados. Doctor, hace dos años, en la entrevista, en la conversación que teníamos en Teleragua, yo le consultaba sobre el hecho de que un grupo de la oposición grande decidiera participar en la elección de la Asamblea Nacional, evidenciaba, al parecer, una intención de volver al carril democrático de estos sectores. Hoy pareciera que, pues, vuelven a salirse del carril de la democracia. ¿Por qué retrotraigo estos dos años? ¿Existe la posibilidad con la Asamblea Nacional Constituyente de que surja, de que nazca un nuevo liderazgo de la oposición, que no dependa de los dictámenes de Estados Unidos, que no dependa de los grandes cuerpos de la burocracia internacional que pretenden generar acciones contra nuestro país? Eso siempre pasa. Ha caracterizado a la mayoría de los procesos constituyentes que ellos generan nuevos liderazgos, nuevas generaciones asumen el poder. Esos liderazgos casualmente nacen en el propio debate constituyente. Yo conocí a una persona muy joven en el proceso constituyente anterior que con un autobusito iba por toda Venezuela recogiendo en todas las plazas Bolívar de Venezuela las propuestas que hacía la ciudadanía. Y hoy es presidente de la República. Yo estimo que gran parte o parte importante de su liderazgo emergió, se desarrolló en el debate constituyente de 1999. ¿Podría ser un llamado para aquellos que en la oposición quizás hoy no ven expresado en esa dirigencia que llama al terrorismo, que llama al fascismo, en sus opiniones, participar en la Asamblea Nacional Constituyente? De verdad eso va a fenecer. La gente no quiere violencia. Algunas encuestas serias, responsables señalan que el país quiere la paz y quiere el diálogo en más de un 80%. Algunas hablan del 90%. Interlaces habla del 86% del pueblo que quiere paz. Quiere paz y quiere como instrumento el diálogo. Al no darse el diálogo en los términos convencionales, bueno, vamos a un diálogo constituyente en un escenario distinto. Donde ya no es el gobierno ni la oposición quien designa a los interlocutores, sino que es directamente el pueblo mediante su voto directo a la constituyente. Me quedan cinco minutos, doctor Escarra, pero yo he tratado de todas las personas con las que he podido conversar en el programa estas dos últimas semanas. Siempre les pido un llamado, no a los que fungen hoy como mercenarios de los grupos del terror. Un llamado a las personas que quizás están confundidas por el exceso de información, por la intoxicación que genera la manipulación en los medios de comunicación. Un llamado a ese grupo que no es chavista, que se declara opositor o que se declara independiente, pero que dentro de ese grupo de oposición o dentro de ese grupo independiente, la mayoría de esos sectores está aspirando, como acabamos de decir, a la paz, quiere paz. ¿Qué decirle a ellos frente a la propuesta que tiene el presidente Nicolás Maduro o que lanza el presidente Nicolás Maduro de dotar nuevamente de poder al pueblo a través del proceso constituyente? No de dotarlo otra vez, sino de entregar el poder originario a quien construye el poder político, social, económico en Venezuela. Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros no éramos eso que se está viendo en este momento. La verdad es que el venezolano es pacífico, el venezolano es familiar, el venezolano es amistoso, el venezolano es laborioso, es abierto, es respetuoso de las ideas distintas. Esto muy en el orden fascista, de perseguir por ideas, de intimidar por ideas, de acosar por ideas violentamente es de origen fascista. En la democracia la norma fundamental es la convivencia pacífica, intolerancia, reconocimiento de las partes, reconocimiento de las diferencias. Y a partir de las diferencias ver aquellos aspectos que tienen que ver con los objetivos nacionales, con la patria, con las instituciones fundamentales del país en los que podamos coincidir. El mismo evangelio dice, primero fue el verbo, y de verdad es lamentable que nos coloquemos en posiciones salvajes. Como que se tratara la patria de un nido de hienas, y no es así, nosotros, yo no me puedo identificar con una protesta con heces fecales. Yo no me podría identificar persiguiendo, como se ha perseguido, yo he sido objeto de eso y mi familia, pero muchísima gente está siendo objeto de eso. Además, persecuciones violentas, con amenazas violentas, con conductas violentas, ese no era Venezuela. Aquí hay algo que habrá que estudiar con mayor profundidad, seguramente, que preocupa, porque hay elementos disolventes de la república. Un buen sociólogo seguramente lo explicará mejor, pero uno lo observa, uno se da cuenta, y creo que es el momento de enrumbar al país hacia horizontes distintos. Yo conozco y puedo dar fe de gente muy valiosa en la oposición, muy honesta, muy recta, que tiene diferencias, pero esas diferencias de ninguna manera lo llevan a la indecencia o a la violencia. Son más bien personas muy formadas, no tienen en este momento el liderazgo, o por lo menos no visible, la oposición, y a ellos hay que hacerles el llamado, les toca asumir su responsabilidad a partir de sus ideas. Está muy bien que se haga oposición. Yo te acabo de decir ahorita, qué bien, pues, esa decisión que tomó la Asamblea Nacional de crear un centro de debate que sea contrario al proceso constituyente, me parece bien, bienvenido. Sería ideal, por ejemplo, que esas tomas que han hecho en las calles, en vez de tomarlas para agredir a los cuerpos de seguridad, sea para debatir, para consultar cuáles son las posiciones frente a la Asamblea Nacional Constituyente. Para discutir, para consultar, para proponer, para decir, pero no podemos dejarnos ganar por la violencia, tenemos que ganar la paz, y la paz la ganamos todos. No solo un sector, lo que tú dices es verdad, tiene que haber una relación, al menos de coincidencia, entre los sectores bolivarianos, las fuerzas bolivarianas chavistas y las fuerzas de oposición. De esa oposición la que yo creo que es civilizada, que es culta, que es decente y que está dispuesta a trabajar en la construcción de la nación, aún a partir de las diferencias. Doctor, ya me tengo que ir, pero me quiero tomar al menos un minuto para hacerle una última pregunta. El presidente Nicolás Maduro, el día de ayer, en el Consejo de Ministros, hablaba y además instruía a la canciller Delcy Rodríguez para iniciar procesos judiciales contra estos grupos que han expresado a través de conductas fascistas un odio terrible, ya no solamente en Venezuela, sino en el exterior. En el tema de los medios, deberían los medios que hoy juegan a vender ese mensaje fascista en señalar, en atacar, en impulsar actitudes de odio por ideologías políticas, verse en el espejo de la radio Mil Colinas en Ruanda o de la revista Kangura, precisamente en Ruanda, medios cuyos dueños fueron a través de la justicia internacional penados por genocidio, inmigración de genocidio y delitos de lesa humanidad. Estás intrigando, tú lo mencionabas hace rato, estás intrigando y esta gente son sujetos activos de delitos de lesa humanidad, que son los que trata el Estatuto de Roma y los que tienen que ver con la jurisdicción penal internacional. Yo pienso que esto tiene que haber más que normas una política, en el marco de las garantías, por supuesto, y del derecho internacional, de los valores del derecho internacional, pero tiene que haber una política ya de enfrentar esta situación que lamentablemente ha tomado un rumbo muy dañino para la imagen de la república. Hay que ver lo que es el peruano ese que persiguieron y maltrataron. Hay que ver, por cierto, también en Perú, en una embajada del Perú, una persecución que le hicieron a un trabajador. Hay que ver el secuestro del embajador nuestro, que es mi amigo, por cierto, y sea allá en España. Es decir, están ocurriendo hechos muy tristes, muy... Uno dice, pero es que eso no es Venezuela, que hay algo que habrá que precisar mejor, ni son las formas de lucha. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, cuando habla del derecho a la protesta, dice siempre que no afecte la seguridad democrática, entre otras cosas. Hay una serie de limitaciones y una de ellas es la no violencia. Nuestra Constitución, dice, se garantiza el derecho a la protesta, pero sin violencia y sin armas. Pacífica. Derecho a la protesta, pacífica. Exprécese, pero no confunda libertad de expresión con libertinaje en la expresión. Y además con la acumulación de delitos, pues se ofende, se injuria. Se incita al odio. Se incita al odio. Llega un momento en que esa impunidad pudiera ser peligrosa. No debe confundirse tolerancia con impunidad. Correcto. Muchísimas gracias. Gracias, hijo. Muchísimas gracias. De verdad, para mí siempre un placer poder conversar con usted. Gracias, hijo. Y pues esperemos no pasen dos años a través de... para que conversemos. Permanentemente, con el mayor gusto y en lo que podamos colaborar pedagógicamente para aclarar el proceso constituyente. Totalmente interesado y deseoso de hacerlo. En lo que pudiera yo explicar, no lo digo con humildad, lo que pudiera ser la experiencia que tenemos ya hoy día, después de haber vivido un proceso constituyente y ahora estar en el inicio del otro, bueno, transmitir esa experiencia que Dios, la providencia nos ha dado y que agradecemos siempre desde la humildad. Muchísimas gracias. Gracias, hijo. De verdad. Ya son las 2 con 4 minutos. Nosotros por el día de hoy nos despedimos recordándote como siempre que Venezuela es un pueblo de paz, de gente noble, de gente alegre, un pueblo trabajador. que las minorías, esos que nosotros calificamos como traficantes de la esperanza, no nos convenzan de lo contrario. Chau. Se les quiere. Nos vemos mañana. Chau.